Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razer Y bienvenidos sean a un nuevo gameplay de batalla de constructores Así es, ya volvemos a lo que es a este minijuego, ya tenia un poquito que no subia gameplay Y pues bueno vamos a comenzar con este video Nada mas que estoy viendo que por aquí como que esta medio vacio el server, casi no veo gente Bueno también es porque ya es inicio de clases, ya estamos que es 7 de enero, creo que iniciamos las clases Pero bueno pues vamos a continuar aquí con nuestra super serie Y a ver que nos toca construir en esta ocasión Creo que la última vez que hicimos fue un pingüino creo, creo que si Y pues bueno vamos a ver que nos toca en esta ocasión Un botseo, ¿Botseo? ¿Cómo un botseo? Ok bueno parece que vamos a tener que hacer una especie como de botseador Que creo que es lo que mas se me ocurre Bueno vamos a ocupar lo que va a ser lana negra Voy a sacar esto por aquí Necesito un poco de arcilla también Porque si vamos a hacer un botseador pues va a necesitar ahí su cuerpo, ¿no? Algo así Y pues bueno vamos a empezar a construirlo Yo creo que voy a empezarlo a hacer de esta parte A ver, espero que me quede ahí mas o menos Bueno ahí van a ser como digamos sus piernas O serían las botas Las botas del botseador Aunque no me gusto de este color Creo que sería mejor uno mas este De otro color, otro distinto Bueno ahí mas o menos ahí va quedando Vamos a hacerlo así Vamos a hacerle su este Su bots Su este, su short de botseo Algo así Y pues bueno a ver Vamos a ver como queda Ah está, yo creo que ya ahí quedó Muy bien Vamos a hacerle también su playera Su playera, su camisa o no sé Bueno Vamos a seguir construyendo por acá arriba Vamos a hacerlo acá A ver algo así Vamos a hacerle a Rocky, ¿no? A Rocky Bueno ahí mas o menos va quedando Vamos a ponerle aquí su Lo que va a ser el cuello Algo así Yo creo que ese está bien O un poquito mas alto Yo creo que un poquito mas alto Ok, vamos a seguirle Construyendo por acá Vamos a quitar esto Vamos a ponerle aquí Ahí está Ahí va quedando mas o menos Yo creo que ahí está Muy bien Ajá Ahora vamos a hacerle sus brazos Vamos a hacer aquí el botseador Ok Pero le vamos a hacer que Como que le esté pegando ahí A la pera de bots Vamos a tener que construir también una Así que vamos a construirlo De esta forma Miren Vamos a hacerlo Por acá Yo creo que ahí está bien A ver A ver, a ver A ver Sí, ahí está Muy bien Me ha gustado mucho Y pues vamos a seguir construyendo Aquí lo que va a ser El guante de bots Nada más que creo que va a quedar Un poco chico A ver Vamos a hacérselo así De esta forma Vamos a ver si así queda Ok Creo que quedó un poco grande A ver Vamos a rellenarle También por aquí Otra Otra pequeña capa Yo creo que ahí está bien Si ahí está bien Bueno, vamos a hacerle Más o menos ahí Como que nos va quedando Creo que le voy a tener que hacer Un poco más grueso el brazo Porque se ve como que muy delgado Ok, bueno Ahí quedó, ahí quedó Bien Ya quedó nuestro Botseador Y vamos a hacerle Otro Otro brazo Pero que quede como golpeando ¿No? Vamos a hacerlo así Así derecho Miren, así Muy bien Creo que las piernas Ahí como que le faltó Está medio tieso Pero lo importante Es que tenemos que terminarlo Así que bueno Vamos a construir aquí Su segundo guante de bots Va a ir de este lado Yo creo que ahí está bien A ver, a ver Ahí está bien Vamos a rellenarle esta parte Y yo creo que ahí está bien Ajá Bien Vamos ahora A ponerle su cara Porque pues no Como va a ser un botseador Sin cara Así que vamos a A construírsela A ver, nada más Aquí me acomodo Vamos a hacerlo rápidamente Porque ahora sí El tiempo ya nos falta Ya se nos está acabando Vamos a hacerle aquí también Su Su este Su pelo, ¿no? Algo así, miren Yo creo que ahí está bien Le voy a hacer su pera de bots Para que le esté pegando Y vamos a hacérsela Yo creo que a partir de aquí A ver, vamos a construirla Toda hasta acá arriba Oh, rayos, rayos, rayos Hay que apurarnos Vamos, vamos Rápido Quiero hacerle una pera de botseo Y se la vamos a poner a partir de aquí Pero quiero que se vea con mucho mejor color Así que vamos a ocupar lana Lana verde Me ha gustado la lana verde Así que vamos a ponérsela Por acá Yo creo que por ahí Ahí está bien Ahí, ahí, ahí Ok, como que no me decido Ok, bueno, ya Vamos a construírsela Vamos a ponerla por acá Algo así Muy bien Otro poquito más arriba Otros bloques por acá Ahí va quedando Otro poco más arriba Ahí, perfecto Oh, rayos en medio Bueno Ahí está bien Ahí quedó, ¿no? Ok Vamos a romper esto Que esto no lo vamos a ocupar Y vamos a cambiarle también el piso Yo creo que con un piso de madera, ¿no? Ok, vamos a sacar unos tablones Ahorita se los pongo por aquí Vamos a sacar el menú Y se los colocamos Perfecto Ahí está Nuestro boxeador Nos faltaría darle unos cuantos detalles también Vamos a ponerle aquí Lo que va a ser el techo Quiero piedra 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 Vamos a ponérselo Escalones de piedra Yo creo que con estos Va a ser suficiente A ver, algo así como una especie de plataforma Dos Le voy a poner aquí otros dos Oh, oh, nos queda poquito tiempo Ya se nos está acabando Vamos a ponérselo ahí Vamos a intentar rellenar esto rápidamente Dieciocho segundos Rayos, rayos Vamos a terminar esto rápido Quince segundos Estamos a punto de terminar esta parte Muy bien Yo creo que ya Ya va a ser con eso suficiente Oh, rayos Oh, rayos Rayos, rayos Me equivoco aquí Bueno, ya quedó Nuestro boxeador A ver qué tal nos va en este capítulo Miren Muy bien Y vamos a ver de este lado Bueno, tenemos ahí un pequeño ring Que creo que le faltaron los Los boxeadores Ah, no sé Siento que si le faltó Ponerle un poquito más de ganas Está muy pequeño Y vamos a ver el siguiente Miren Oh, aquí dice también Una especie como de boxeadores Ok Bueno Pues Eh, más o menos Le faltó un poquito más Bueno, le voy a dar su ok Y vamos con el siguiente Miren Aquí está el mío Que está enorme Le faltó tal vez la cara Al boxeador Por ahí tiene Su pera de boxeo Como pueden ver Y también le puse ahí El piso de madera Bueno, a ver qué tal nos va En este capítulo Por aquí que tenemos Oh, oh, oh Eso está enorme Miren A ver Ja, ja Se ve muy gracioso Sí Sí me gusta Me gusta Y le hizo ahí como Los pies Ok Bueno, vamos a ver eso Ok Está, está muy bien hecho Vamos a ver el siguiente Que tenemos por aquí Esto que es Parece una cosa ahí anaranjada Una cajita feliz O algo así O no Quién sabe que sea Bueno, vamos a darle Su super pop Porque no tiene nada que ver Ok De este lado Que tenemos Un pequeño ring también Pero también como Que le faltó un poco más De elaboración Creo que sí le faltó Mucho, mucho más Y pues bueno Vamos a ver el siguiente Que tenemos por aquí También miren Dos boxeadores Que le pusieron por acá Oh, también Sí, se ve bonito Se ve bien Me gusta, me gusta Vamos a darle su ok Está perfecto Y vamos a ver De este lado También Más o menos También una especie De ring Más o menos Ahí le puso Unos muñequitos Ahí en la esquina Ok Le vamos a dar su ok Porque Oh, oh A ver que Se sigue Por acá miren Oh, ah Ganó este What Ok, bueno Creo que estaba Mucho más elaborado El que vimos anteriormente El esboxeador Que se le puso ahí Creo que este Estaba como En muy buena pose Pero bueno Quedamos en segundo lugar Creo que sí Y pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que va a ser Este nuevo gameplay De batalla De constructores El primero del año Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Denle manito arriba Si les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil